Tienes que ir y lo empiezan a jalonear. Las niñas al ver que al papá se lo estaban llevando por el otro oficial, entonces ellas vienen y pues, como cualquier otra niña, vienen y se le prenden al papá y empiezan a llorar, a decir papá. Así fue como agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE arrestaron al guatemalteco Erick Lucas frente a sus hijas cuando se presentaba una cita de rutina con ICE en Memphis, Tennessee, este martes. Que Inmigración se ponga la mano en el corazón y que piense que está separando una familia, luego está quitándoles el papá a las niñas y ellas son muy apegadas a él. Jacqueline, su esposa, cuenta la historia de Milagro. Ella también fue detenida este día y la querían deportar de inmediato. No tienes pasaporte porque si traes el pasaporte contigo te deportamos ahorita mismo, no tienes que esperar nada, no te tienes que ir a ninguna cárcel ni a ningún lugar. Dice que los oficiales de ICE no les importó que sus hijas Violet, de dos años, y Camila, de tres años, quienes sordomuda estuvieran allí. Llega el oficial que está al mando de los demás y le dice el señor que estaba traduciendo, ella dice que la niña está enferma, que tiene terapias, que el papá la ayuda y dice, lo siento, no puedo hacer más nada, depórtenlo a él y a ella, pues que busque una babysitter y que cuide a sus hijas, que las deje con ella y que se vaya ella con el esposo. Su esposo de inmediato fue puesto en proceso de deportación, sin embargo ella fue liberada más tarde, pero con la condición de que se debe autodeportar antes de seis meses, junto a sus hijas, ambas nacidas en Estados Unidos. Por si no fuera poco, lidiar con el problema de la deportación que enfrenta su esposo, Jacqueline ahora se debe armar de valor para sacar adelante a sus dos pequeñas. Con maletas en mano y luego de retirar a sus hijas de la escuela en Mississippi, donde vivían, Jacqueline se ha mudado este miércoles a la ciudad de Memphis, donde la han recibido en la casa de una activista local. Allí espera recibir ayuda y estar más cerca del centro penitenciario de inmigración, donde su esposo permanece detenido. Activistas pro inmigrantes en Tennessee han advertido lo dura que está la situación en el tema migratorio en este estado, especialmente con quienes se presentan a realizar chequeos de inmigración. Es peligroso ir a la oficina de ICE a hacer un check-in si no vas con un abogado, por ejemplo. No que el abogado vaya a poder frenar todo, pero por lo menos puedes tener un testigo o alguien que te asesore, o a lo mejor ICE frenaría un poco y diría, bueno, pero los casos que hemos visto han sido difíciles. Reportando para Mundo Hispánico desde Atlanta, Georgia, Carlos Moreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!